bienvenidos una semana más a mi canal primero de todo disculpad si la luz no es muy buena pero es que justo estoy grabando cuando entra el sol así de lateral hoy vamos a ver algunos tips para reducir el ruido visual que es exactamente el ruido visual es todo aquello que nos resulta a la vista muy molesto incluso realmente incómodo hay algunas personas que son verdaderamente sensibles a este tipo de ruido viene a ser cuando hay una sobrecarga de objetos a nuestra vista y que estos objetos no tienen ningún tipo de valor a nivel utilitario de alguna manera todas las personas tenemos una especie de reacción instintiva cuando hay algo que nos incomoda visualmente o que consideramos que no está donde debería estar ahora vamos a decir cuáles son esos consejos para conseguir reducir el ruido visual de nuestra casa el primer punto es tener en cuenta que el ruido visual no depende al 100% de ser una persona desordenada o ordenada o incluso tampoco depende del hecho de tener muchas posesiones materiales en nuestra casa estoy segura que habéis visto hogares que están repletos cargados de muchísimos bienes materiales de muchísimas posesiones pero no los tienen desordenados los tienen muy bien clasificados todo muy bien puesto por lo tanto nunca tenemos que cometer el error de relacionar ruido visual con desorden podemos tener muchas cosas pero muy bien organizadas y clasificadas y con un correcto orden de hecho a veces hay gente que puede llegar a tener muchísimas cosas pero lo tiene también puestecito todo y todo en el lugar que le corresponde que parece que no tengan tanto el punto número dos es que el objetivo de reducir el ruido visual no sea tener una casa de revista es decir la típica casa que a veces nos muestran que está totalmente vacía con las paredes blancas y que no hay absolutamente nada ni personal ni de vida ni de vida en esa casa si somos personas realistas sabemos que hay muchas personas que conviven con otras personas que no tienen por qué ser minimalistas con personas acumuladoras con personas que coleccionan o que tienen un hobby por ejemplo que les hace tener muchas cosas dentro de esa casa también hay personas que tienen hijos y esos hijos tienen juguetes hobbies cosas de estudios grandes familias y muchas maneras de vivir dentro de las casas prácticamente se vive se cocina se compra y se ve películas se juega se utilizan cosas por lo tanto si queremos tener ese objetivo de casa de revista a veces según como sea nuestra circunstancia vital es muy difícil y si queremos llegar a ese objetivo nos podemos llegar a frustrar sí que es cierto que hay personas que viven solas que les gusta les funciona y se lo pueden permitir el hecho de vivir en una casa con prácticamente casi nada y si es lo que les funciona es estupendo pero no todo el mundo tenemos por qué llegar a ser eso aprovecho aquí para dejar una cosa muy clara porque me entristece ver como a veces sigo viendo en comentarios que no queda claro y es que nos pensamos que el minimalismo nos que ser minimalista es contar cuántas cosas tenemos en casa y en función de las pocas cosas que tenemos comparadas todavía no sé con quién entonces si somos minimalistas y no se trata de eso eso es una idea muy equivocada muy equivocada y muy estúpida del minimalismo minimalismo significa que tengas en tu casa lo que a ti te hace feliz lo que a ti te gusta y lo que sí que usas y más que tirar por tirar y empezar a desalojar la casa de cosas se trata de ser consciente de qué es lo que introduces en tu casa de ser respetuoso y responsable con el planeta y de invertir tu tiempo y tu dinero en cosas que realmente te llenan y te hacen feliz eso es eso define más el minimalismo que no cuántas cosas tengo en casa 10 soy minimalista tengo 100 no soy minimalista eso es estúpido el tercer punto para reducir el ruido visual de nuestra casa seguir una misma línea temática por ejemplo si nos gusta la decoración sobre el mar vamos a intentar tener toda la decoración similar la mezcla de temas muy dispares y muy diferentes dentro de un hogar nos puede llegar a cargar un poquito el ruido visual el cuarto punto es elegir colores que sean acordes entre sí colores que puedan llegar a resultarnos algo relajantes no tiene por qué ser paredes blancas que cada uno tenga las paredes del color que le dé la gana y que para él le resulten armoniosas y bonitas yo a título personal me gusta muchísimo tener las paredes de color blanco porque me gusta tener en las paredes plantas me gusta tener cuadros entonces como me gusta tener cuadros si yo veo el cuadro en esa pared blanca como que le da visibilidad al cuadro pero eso es una opinión personal y no tiene por qué ser así sí que es cierto que durante una etapa de mi vida tuve las paredes de color naranja fuerte incluso llegué a tener un piso en la en el cual tenía las paredes de color granate y en aquel momento me gustaban mucho yo era feliz así pero cuando he tenido las paredes con estas tonalidades más fuertes siempre me ha pasado que me he acabado cansando de ese color y en cambio desde que tengo las paredes de color blanco no me he cansado nunca ni he hecho de menos tener otro tipo de color en la pared es como las paredes son blancas y ya la decoración de la casa la voy poniendo acorde en el momento que me vaya viniendo en gusto ese tipo de color así que mi consejo para reducir el ruido visual es que elijas colores cálidos colores neutros colores armoniosos y que sigas en tu casa la misma línea cromática 5 hay lugares sagrados y qué quiero decir con esto que hay lugares espacios en nuestra casa que no deberíamos tener nada en ellos porque son lugares que si ponemos objetos encima rompe muchísimo con la estética visual y nos estresan es como el mayor ruido visual como por ejemplo tener cosas encima de una silla cuando una silla es para sentarnos las sillas siempre tienen que estar despejadas y no las tenemos que utilizar para poner cajas ropa etcétera lo mismo pasa con otros lugares de la casa el sexto punto que os digo es muy interesante y son los cojines cuántos cojines tenemos que tener en nuestro salón pues esto también va un poquito a gustos y a la forma que tenga cada uno de disfrutar de su sillón o de su sofá de su casa pero sí que es cierto que hay una regla que leí hace un tiempo y que a mí por ejemplo me funciona y la encuentro muy lógica y es que tengas un cojín por plaza de sofá más uno por ejemplo si tu sofá es de tres plazas tienes que tener tres cojines más uno es decir cuatro o no sé qué pensáis vosotros comentármelo en los comentarios que me encantaría saber vuestra opinión respecto a este tema de los cojines en el sofá el séptimo punto es que plantas sí porque siempre lucen y le dan muchísima vida y como muchísimo amor y naturalidad a nuestra casa pero tampoco es necesario sobrecargar la casa de plantas tengamos todas esas plantas que sabemos que sí que nos podemos encargar de ellas que las podemos cuidar que están en lugares donde las plantas se sienten a gusto ya que reciben la luz que necesitan y están cómodas y bien punto número 8 son los marcos con fotografías esto también es algo muy personal pero tenemos que reflexionar cuántas fotos personales familiares queremos tener en nuestra casa si preferimos tener unas pocas y que al mirarlas nos hagan muy feliz nos aporten algo muy bonito y que estén en un lugar que de verdad se vea o si realmente queremos tener en casa docenas o cientos de marcos con fotos incluso mesas enteras o estanterías vitrinas enteras que tienen muchísimos marcos con muchísimas fotos donde es difícil apreciar todas y cada una de ellas porque en conjunto ya ves como muchísimas fotos en cambio cuando sólo tienes una o dos fotos ves la imagen que quieres ver en mi casa sólo tengo dos marcos no perdón sólo tengo tres marcos de fotos y es una el día de mi boda otra de mi perro brandon con mi gata blanca y justo nos la encontramos en la calle y la tercera el tercer marco que tengo de fotos es uno muy pequeñito que son de mis padres cuando eran jóvenes que son sólo estos tres y la verdad es que no quiero tener ninguno más el punto número 9 para reducir el ruido visual son las cajas las cajas tienen que ser tus aliadas y no hablo de tener muchas cajas o de ir acumulando cajas de estas de paquetes que nos traen a casa no 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 sino cajas para poder organizar nuestras cosas tú sabes ese típico cajón que tienes lleno de cositas de cositas pequeñas pues en vez de tenerlas desperdigadas por un cajón empieza a ponerlo todo en cajas pero recuerda siempre utiliza la misma temática por caja todas las cosas que tengáis y las clasificas en cajas tematizadas va a hacer que tengáis muchísimo más despejada la casa y por lo tanto menos ruido visual y además que lo vais a encontrar todo muchísimo más rápido vamos con el último punto el punto número 10 y es que dejes que el aire fluya libremente por la casa lleno porque sí y no en todos los rincones de la casa tiene por qué haber cosas hay espacios como por ejemplo detrás de las puertas o delante de una ventana que tienen que estar totalmente libres una casa más despejada además de que haga que haya menos ruido visual va a ser una casa mucho más fácil de recoger y de limpiar y que de alguna manera nos va a dar más armonía y más tranquilidad resumen a todo lo que acabo de decir simplificar eliminar los excesos y buscar un equilibrio como siempre os digo suscribiros al canal si es que todavía no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo no me faltéis e adiós yo